Burlan a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado por la destrucción de calles en Chetumal y los deficientes trabajos en la reparación de los mismos. Un ciudadano, harto de reportar la zanja que dejó la capa desde hace meses, decidió exhibirlos de una forma peculiar, haciendo mención de daños por el temblor registrado en la capital quintanarroense. A través de su cuenta de Facebook, Giovanni Miranda evidenció el deficiente trabajo que realiza la capa, incluso la calificó como una representación a escala de la división y extensión del Pangea, inaugurada a principios del confinamiento a finales de marzo. Esto explicó que lo ha reportado a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, así como a la Secretaría de Obras Públicas y al Ayuntamiento de Otompe Blanco, pero se han desentendido de este añejo problema en la calle Tomás Aznar, entre Alfredo B. Buenfil y Naranjal de la colonia La Esperanza. Para Notivisión, Rosy Dorado.